Tercer día de ganancias. La oleada de resultados anuales de estos días está sentando bien a los mercados. También ha gustado que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos haya calmado los temores de los inversores a un fuerte repunte de la inflación. El IBEX 35 ha cerrado con unas alzas de medio punto, el barril de petróleo baja de los 67 dólares. Grupo Día ha reducido en 2020 sus pérdidas hasta los 363 millones de euros, un 54% menos que en 2019. Las ventas aumentaron un 0,2% pese a la reducción de casi el 7% en el número de tiendas. Telefónica elevó sus beneficios un 38% en 2020 hasta los 1.582 millones de euros. La actividad mejoró en el cuarto trimestre con unos ingresos de casi 11.000 millones. Propondrá un reparto de dividendos de 0,30 euros por acción. Estos datos no se producen por casualidad. Son fruto de las pautas que nos marcamos en el plan estratégico de 2019 que nos dejaba ya bien preparados para lo inesperado. Y también son fruto de las medidas adoptadas posteriormente para activar una gestión eficaz y precisa en un entorno tan complejo. BBVA se ha aliado con Google Cloud para transformar la estrategia de seguridad del banco. Desarrollarán modelos innovadores de inteligencia artificial y aprendizaje automático para predecir y prevenir ciberataques. Iberaval registró en 2020 su récord de financiación a pymes con 390 millones de euros para 5.700 empresas. Sigue siendo líder del Sistema Nacional de Garantías con 31.200 socios tras sumar otros 2.500. El 27% de los créditos se destinaron a la industria, el 24% al comercio y el 21% a cicatrizarán.